¡Puesen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ladies and gentlemen! ¡Bienvenido a la mejor partida del mundo! ¡Esto es... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Brazy Circles! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuu! Indescriptible, Amsterdam, París, Madrid, Barcelona, y Visas, han sentido la esencia del circo loco. ¡Brazy Circles! ¡Ja, ja, 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 ja! It's so lovely when it's sunny. Prepárate a vivir en Cannes. El fantástico colorido y la extravagancia de la fiesta de fiestas. Circo Loco. Bajo una carpa de circo. Atracciones circenses en el aire. El sonido más rumbero del House Electro. House Electro. House Electro. Sábado 17 de Novime. ¡Circle Loco! ¡Circle Loco! Prepárate a estar en una fiesta electrónica como nunca la has vivido. Compra tus entradas en preventa en el 661-1111. ¡Colboletos! ¡Circle Loco! Sábado 17 de Novime. ¡Circle Loco! 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 ¡Circle Loco!